Saludos y bienvenidos a nuestra reseña de Lunes de Clásicos. Hoy tenemos un juego que no salió en América y como era solo de Japón, tuvimos que hacer ciertos trucos para poder jugar. Los chips multiregion en el Playstation nos han hecho conocer este gran juego, sin embargo en mi Playstation por alguna razón no corre bien y conseguí que por esta vez me dejaron utilizar un emulador de PC para poder correr el juego y grabarlo. Así que desde ese momento me di cuenta de que Pepsiman tiene música mientras juegas y que los sonidos son mucho mejores de lo que yo recordaba. En fin, aquí está la reseña. 1999 fue un gran año para el Playstation. Uno de los juegos que más me llamaron la atención es Pepsiman, juego que únicamente fue distribuido en Japón como un gigantesco anuncio de la bebida. Para sorpresa de todos este anuncio resultó bastante genial y divertido por lo que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico de la consola. En esta parte del mundo lo conocemos gracias a los Playstation con chip multiregión que eran tan populares en esos tiempos. Parte del gran éxito se debe al simpático personaje y a que este juego no trata de ser nada más que un juego simple y divertido. Pero eso no significa que sea fácil. Desde la pantalla de inicio te puedes dar cuenta de la clase de acción que puedes esperar. Un sujeto gordo y simpático se presentará entre nivel y nivel para darte consejos sobre cómo disfrutar la bebida. Este personaje es parte importante. Recordemos que este juego va dirigido a los japoneses, a los cuales les debe parecer muy divertido este estereotipo americano. Tu misión será llevar bebidas gaseosas a personas en apuros. Para esto el personaje principal, Pepsi Man, deberá sortear infinidad de obstáculos y llegar lo antes posible. Ese es el juego en general, simple y divertido. Hmm, el Pepsi debería pagarme por esta reseña. Tendrás buen control sobre el personaje y una buena variedad de acciones como saltar, deslizarte, acelerar y frenar tu marcha por un segundo. Todo te ayudará a evitar los obstáculos de manera eficiente. Un problema ligero puede ser la cámara, que en ciertas secciones puede girar y darte una mala perspectiva de dónde vas. Lo cómico viene cuando no logras esquivar los obstáculos. De todos los superhéroes que conozco, creo que Pepsi Man es el que más sufrimiento ha tenido. Pero no solo sufre, técnicamente él hará malabares y hasta lo imposible para llevar las bebidas a las personas en apuros, lo cual trae mucha variedad al modo de juego. Si eres perfeccionista, te ofrece el reto de juntar las 100 latas en cada uno de los escenarios. Recorrerás dos escenarios y luego enfrentarás a un jefe, el cual desafiará tus reflejos. Durante esta escena la única acción que puedes realizar es saltar, y la vista frontal hará todo aún más dramático y desesperante. Mejorar tus tiempos, obtener las 100 latas en cada escenario y ver que más locuras pueden suceder, es lo que te mantendrá interesado y te hará revisitar el juego. Además de que este es un magnífico juego para retar a tus amigos, no tiene multijugador, pero retarlos a romper tu récord será muy divertido. Gráficamente el juego luce decente para la época y considerando que para dar un tinte cómico utilizaron los sprites, que son básicamente dibujos en 2D, en lugar de modelos en 3D para las personas, latas y bastantes partes del escenario. Podemos decir que el juego luce divertido solo con verlo, además el audio es de buena calidad y te permitirá disfrutar de los remixes de los temas de Pepsi Man, que puedo asegurar que es una música absolutamente pegajosa. También puedo decir que el diseño del personaje principal, tanto en su disfraz como en sus movimientos, es único en los videojuegos. En resumen, este es un gran juego que muchos consideramos clásico y que otros odian injustificadamente. Calificamos, Gameplay, extremadamente divertido, exige mucha práctica a pesar de ser sencillo, controles, responsivos, la cámara te dará algunos problemas de perspectiva, gráficos, cómicos, luce bien pero no ganará premios en esta área, audio, música agradable, resulta repetitiva cuando necesitas practicar por largas horas. Realmente es un gran clásico del PlayStation. Bonus. ¿Divertido? 100% Solo verlo resulta entretenido y jugarlo aún más. Replay. Retar a tus amigos a superar tus tiempos te mantendrá practicando. Imagen. Pepsi Man es un personaje muy loco que sufre demasiado solo por llevar la bebida refrescante a personas en apuros, y lo hace de una manera muy genial. Y así termina nuestra reseña de Pepsi Man. Sin duda es uno de los mejores juegos del PlayStation a pesar de ser un juego Arcadia, es un estilo viejo para la época del PlayStation, sin embargo fue totalmente exitoso. Si quieren ver más reseñas pueden ver la reseña del lunes de clásicos anterior, Final Fantasy VIII, o la reseña del jueves de actualidad anterior, Ace Combat Infinity. Los veremos el próximo lunes de clásicos o el jueves de actualidad, X09, fuera. Música Música